oye, es que yo.. NO PARA GUSTIQUE TUMARES yo no tomo pisco me voy a dar ¿pero que es que me vaya a la casa o me quede? AAAAAA ¡Jajaja! ¡¿Como 오 Bad? ¡Sigo. ¡Sigo,不管! ¡Sigo, Lupita! ¡Noooo! ¡Ciixt!! ¡Nooooooooow! ¡Mentira! ¡No!" ¡Nooooow!! ¡Mentira! ¡Lo botaste! ¡Lo botaste! ¡Otro! 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 Otro! Otro! ¡Tato! ¡Tato! ¡Cállate a la hueá! ¡Tato! ¡Cállate a la hueá! ¡No, pero es que... ¡Curemos de otra forma! ¡Curemos de otra foto! ¡Jajaja! ¿Al qué? ¡Curemos de otra foto! ¡Curemos de otra forma! ¿Sí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! David, hemos grabado todo un movimiento gay upbeat? ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Dándelameaka! ¡Carmenés, Schweios, Sabroso! ¡A Pirata! ¡Arriba! ¡Yale! Ya pues, ¿cómo es? Bailes esta. Ya. Baila y... Bailes esta. Ya vos te fue, te fue ella... SÍ, ya nos cuidemos más, esa güey... ¡Ay, ya nos cuidemos! O le llamo...